¡Mmm! ¡Religión! A ver si no hay ofendidos. Hace ya casi dos años me topé con una serie en YouTube llamada Catolicadas. Por alguna razón me salía mucho de recomendación en mi Facebook. Y bueno, al igual que cualquier persona, al escuchar la palabra Catolicadas, solamente pude pensar que se trataría de una de esas ñoñas caricaturas que paga la iglesia para leer la Biblia a los niños. ¿Y cómo no tener esa expectativa? Cuando era niño, en el cable pasaban muchas de esas caricaturas, y las odiaba a más no poder. Eran increíblemente aburridas. Siempre he pensado que cualquier tema, incluso la religión, es algo interesante si se sabe hacer. No por nada, cada que caricaturas como Soul Park o Padre de Familia hablan de ella, me da bastante risa. Pero incluso si hicieras esas caricaturas de buena fe, la religión puede ser sumamente entretenida sin importar qué religión sea. A mí me encantaría ver una caricatura bien hecha sobre los dioses de la India, por ejemplo. O una caricatura llena de personajes con creencias budistas. O un anime que tenga información sobre la religión chinto de Japón. O una caricatura basada en el espiritismo, no sé. En general, la religión suele dar ideas creativas. No por nada me encantan todas las historias de dioses griegos, romanos, nórdicos, mayas, olmecas o muchos más, que a pesar de que ya no sean religiones actuales, sin duda son súper interesantes y fascinantes de estudiar. Así que volviendo a Catolicadas, les soy honesto. Di clic en el episodio simplemente para ver qué tan malo era. A final de cuentas, todo lo que he visto que combine religión y animación de una forma honesta, a excepción del príncipe de Egipto, son cosas sumamente aburridas. Así que empecé a verla. De inicio la animación está bastante llena de carencias, desde luego. Después veo a dos personajes, un padrecito gordo y una monja. Y ya me imagino de qué van a hablar. Cosas de la iglesia, que Jesús es lo mejor y más cosas aburridas. Estoy listo para lo peor. No llore, Padre Beto. Deje de condenar a la gente por todo. Jesús dijo que las normas no pueden estar por encima de las personas. ¿Quiere que la gente regrese? Abra las puertas de la iglesia. Hace mucho tiempo que tu marido te pega a Isabel. Cada vez ha sido peor. Primero gritaba, luego golpeaba y ahora me amenazó de muerte. Esperen. La iglesia está cometiendo un grave error. Claro, yo no soy un cura descarriado. Cuando se trata de curas pederastas, la iglesia los encubre y los cambia de parroquia. Pero si tienen familia, eso sí los trata como criminales. Es el colmo. Solo si se hace público. Eso les pasa por indiscretos. ¿Para ustedes es más grave ser papá que violar a un niño? Baja la voz, Sor Juana. El celibato debería ser opcional. Hoy en día nadie quiere ser sacerdote. ¿Puede subirle a la música? Un momento. ¿Esa fue una crítica social? Y nos negaron la anticoncepción de emergencia. Ahora Nina tiene cuatro semanas de embarazo. Teresita, por Dios. ¿Quieres que Nina aborte? En el ministerio público me dijeron que si Nina lo hacía iba a cometer un crimen. ¿Cómo pueden decir eso si el aborto por violación es legal en todo el país? Escúchame bien, Teresita. Por ningún motivo Nina puede abortar. Pero, padre, un médico me dijo que el cuerpo de mi hija todavía no está listo para el embarazo. Médico inmoral. El aborto es inadmisible bajo cualquier circunstancia. Si hay un crimen, no hay que añadirle otro. ¿Le parece justo que se condene a mi hija mientras que el hombre que la violó anda suelto por las calles? ¿Qué? ¿Están hablando sobre el aborto? Ellos también son familia. No sabe que tienen derecho a adoptar. ¡Ja! Imagínate si un niño es adoptado por un par de maricones. A uno le van a decir papá y al otro qué, mamá, ¿no? Un momento. ¿Están hablando abiertamente sobre el rechazo de la iglesia a los gays? Padre Beto, le voy a plantear un asunto que de entrada sé que no le va a parecer. Por eso le pido que antes de reaccionar o callarme, me escuche hasta el final. Luego diga todo lo que quiera, ¿le parece? Está bien. Habla. Aquí afuera hay dos mujeres con una niña. Se trata de una pareja. Se trata de una relación larga y estable. Muy armoniosa. Ambas son muy buenas personas. La niña tiene seis años. Vive en un orfanato donde esta pareja presta ayuda desde hace un par de años. Ellas y la niña han desarrollado una bonita relación. Ellas tratan a la niña como una hija y la niña encontró en ellas a dos madres. Una carta de apoyo de la parroquia sería fundamental para que pudieran adoptarla. Escúcheme, Padre Beto, todavía no diga nada. ¡Wow! Están hablando de la adopción de parejas homosexuales y la posición de la iglesia al respecto. Padre Pérez, Martín, ¿qué están haciendo? Anunciando el próximo campamento para niños. ¿Qué no era Richie el que lo iba a hacer? No, ahora me encargo yo. Muy bien, Martín. Te ganaste tu chocolatito. Ven conmigo. Espera un momento. ¿Están hablando sobre la posición de la iglesia ante los padres pederastas? Esto es, bueno... Esto es increíblemente valiente. Tengo que admitir que no pude dejar de ver un solo episodio. Ya que esto me tomó totalmente desprevenido y tuve que ver de inmediato todos los episodios de esta serie. La cual hasta el día de hoy ya soy un gran fanático. Y es que en verdad es increíble. Las personas que están detrás de esta serie se hacen llamar católicas por derecho a decidir. Se trata de una asociación de mujeres que están llevando su versión de una iglesia mejor al mundo a través de una caricatura. Y no puedo describirles lo genial que se me hace eso. En sus videos se enfocan a todo tipo de problemas que la iglesia está teniendo actualmente. Y se dedican a enseñar su versión tanto de moralidad como de la enseñanza que quieren dejar en base a sus creencias. Puede haber temas de lo que sea. En particular de los más comunes por lo que la gente odia la religión. Como la falta de respeto al pensar ajeno. La intolerancia a la sexualidad. El cómo la iglesia se aprovecha económicamente del pueblo. Lo intocable que han sido los padres e incluso los padres criminales como los pederastas. Y en especial un gran apoyo a la defensa de los derechos de la mujer en todo aspecto. En verdad esto se me hace increíblemente valiente. En una sociedad tan católica como la mexicana. Aquí está esta caricatura levantando la voz. Y dando un mensaje increíblemente fuerte. Y eso no sería nada si además de controversial. La serie no estuviera entretenida. Pero los personajes están muy bien hechos. Actualmente los personajes principales son tres. Está Richie. Un personaje humilde que en verdad no le gusta meterse en problemas. Está el padre Beto. El típico padre que podrás ver en cualquier comunidad de México. Obcinado con temas anticuados y con muy poca flexibilidad. Y por último está Sor Juana. No pudieron elegir mejor nombre. Claro está. Una monjita sumamente carismática. La cual tiene unos ideales muy firmes. Y tiene muchísima energía para tratar de sacar lo mejor en cada persona. Así como oponerse a todo lo que piense que está mal. Este simple personaje hace que valga la pena la serie completa. En parte de su fórmula integran comentarios oficiales de comunicados de la iglesia. Los cuales remarcan la posición actual de la misma. O igualmente su interpretación de viejos pasajes de la biblia. Y el cómo se moldan a la vida moderna. Y este es el poder de YouTube o de canales libres en internet. Si imaginan una caricatura así en televisión. Jamás hubiera tenido la oportunidad de existir. Es una caricatura bien pensada y con un esfuerzo realmente valiente. De enfrentar a la misma iglesia de la cual son creyentes. Y lo más genial de todo. Es que no lo hace faltando el respeto ni siendo una parodia. Sino con el simple hecho de defender un ideal de la manera más seria posible. Sin olvidar el entretenimiento. En verdad felicito a esta asociación de monjas y les mando un saludo. Y todo mi respeto por hacer la que yo considero actualmente. La serie más valiente que he visto en YouTube en mucho tiempo. ¿Quién diría que una asociación de personas católicas principalmente mujeres. Levantarían la voz de estos temas tan controversiales. Así se hace hermanas. Gracias por poner el ejemplo. Y ustedes ya sea la religión que practiquen o incluso si no tienen religión. Se las recomiendo demasiado. Estoy seguro que les dará más de una sorpresa de ver algo genuinamente tan valiente y original. Hay que aprender a frenarlas a tiempo, Eva. Aquí estás. Hace rato que terminó la misa. ¿Cómo se te ocurre desaparecer de esa manera? Me dejaste en ridículo. Alto ahí, Adán. Esto no es manera de tratar a tu novia. Esto no es asunto suyo, Sor Juana. Vámonos, Eva. Adán y Eva. En la próxima charla prematrimonial les tengo preparado una hermosa alegoría con la primera pareja de la Biblia. No puede faltar. Por supuesto, Padre Beto. No, no. Eva. Me he dado cuenta lo mucho que me has maltratado. Tú no me valoras, Adán. Esto se acabó. Yo valgo mucho. Te me vas a volar. Pero Eva. Bien hecho, Eva. Esa parte no viene en la Biblia.